Los motorizados que están presionan ahorita en nuestra pantalla, ellos ya han circulado por lo que es la avenida principal de Montalbán, la avenida La Paz, la avenida Paz del Paraíso y siguieron por aquí hasta la avenida Lecuna. El reto de la ruta, según el bloque que nos dieron, pues involucra toda la avenida Lecuna, el parque central, posteriormente por la avenida principal de Los Paobos para llegar a Plaza Venezuela. Allí subirán por la avenida La Salle hasta empalmar con la avenida Andrés Reyes y guardarán posteriormente por la avenida Las Palmas con ruta hacia Santa Mónica. Empalmarán con la avenida La Cienzo para finalmente terminar en la avenida La Victoria, el recorrido de 26 kilómetros por 26 millones de venezolanos, como la han denominado los seguidores del candidato de la oposición Manuel Rosales. Bueno, la avanzada de los proyectos de la barra está incluida por los motorizados que están acompañando a los seguidores del candidato de la oposición Manuel Rosales. Más atrás, vienen los vehículos que están incorporados a esta caravana y que han recorrido el municipio de Libertador desde hace aproximadamente media hora, el momento en que nosotros estamos efectuando este recorte aquí en la avenida Lecuna. El municipio, lo que ha comenzado, lo que ha transitado por el momento, es la avanzada de los motorizados y comienzan a circular los vehículos que están incorporados a esta caravana. También se vio demorada en YouTube un vehículo asignado que se encontraba en una de las calles por la cual está circulando la caravana de los seguidores del candidato.